Hola, mister, ¿qué tal? Aquí Alberto Hernando en Cadena Ser en directo para el Larguero. Quería preguntarte cuánto se ha parecido este partido a lo que tú tenías planteado y si estás satisfecho. Estoy, sí, estoy. Buenas noches, Alberto. Estoy satisfecho. Creo que el equipo trabajó, peleó, tuvo fortuna en lo poco que generamos hacia adelante, poder hacer dos goles y luego sostener a un equipo que te mete en tu área, que tiene mucha variante, que tiene un montón de registros, individualidades. Y bueno, al final creo que fue un empate que nos devuelve a nuestra identidad, a lo que somos realmente, a lo que hicimos el año pasado, a lo que debemos de hacer este año, que aquí con Villarreal muy mal, con el otro día en Girona muy mal, y no puedes jugar así porque eres vulnerable y te pasan por encima. Sí, Paco. Si viste, Paco, como ya está la ronda, ¿cómo va a dar este punto? Este punto porque quizás va a estar laboral, aparte de que cuesta. Sí, es eso, es eso, es eso. Más para recuperar sensaciones, para que el vestuario se dé una alegría, para que nos quitemos rápido la basura de la cabeza del otro día, para que nos demos cuenta que podemos competir, que somos un equipo bueno, que si no competimos nos pasan por encima. Y si somos capaces de competir, pues le peleamos al campeón, es decir, con nuestros argumentos y nuestras armas. Creo que hicimos un partido digno, creo que la gente se fue contenta, el vestuario recupera esa identidad, ese compromiso, y bueno, a ver si el sábado seguimos en esa línea. Aquí adelante. Sí, mister, Sebastián Droger, diario de Mallorca. Usted hoy ha postado un anuncio que no esperábamos, con Antón Sánchez de inicio, con dos puntas, con Adón de inicio, con Darder en el banquillo. ¿Esto es algo puntual para hoy contrarrestar la fuerza, la fortaleza del Barça? Era porque son tres partidos a la semana, por eso fue, Sebastián, por tener piernas frescas en medio campo, porque sabíamos que iba a ser complicado. Sergi y Manu habían hecho un gran trabajo, aunque no se reflejó en el marcador, en Girona, de mucho esfuerzo, mucho correr tras de la pelota, y sentíamos que era lo que pedía el equipo, ¿no? Volvía Copete, volvía Gio también, a una alineación hacía tiempo que no estaba. La mala noticia es que perdemos a Pablo Mafeo, pero bueno, al final esto es de grupo, no es de individualidades, creo yo que cada uno tiene un rol y lo tratan de desempeñar bien. Hoy ya me gustó más, ¿sabes qué me gustó mucho por fin? Que tuve más tiempo la pelota, una vez que recuperaron ya no era el pelotazo, que hubo, es que sí, desde luego, pero ese primer balón, ese pase de seguridad, sí nos atrevimos a darlo, cosa que no lo hicimos en otros partidos. Yo, Antonio, me aculpa en Girona porque no supe decir a los jugadores que podíamos jugarle tú a tú con la pelota, ¿no? Y bueno, al final de cuentas ganábamos y dos balones detenidos, un córner y un penalti, una falta y un penalti y nos condenaron. Pero bueno, es pasado, esto también es pasado, hay que pensar ya en el Radio Vallecano a partir de mañana y decirle a los jueves, así es. Y luego el resultado, pudimos haber perdido, por supuesto, pero también el resultado te anima y la sensación que te llevas es buena. Javier, ¿qué tal? José Peña en directo para Ibetres Radio. Enhorabuena por el partido de hoy. Posiblemente los dos nombres más destacados, más allá de Raijkovic, que ha podido hacer alguna intervención de mucha calidad, son precisamente los dos futbolistas que menos estaban jugando con usted en este inicio de temporada, que son Abdón y Antonio Sánchez. En la rueda de prensa previa hablamos mucho de los datos, de todo lo que barajaba antes para preparar los partidos. Abdón llevaba 40 presos en primera división, 40 con Luis y con Vicente. Sí, pero con usted simplemente llevaba 75 minutos este año. Y con nosotros lleva 7 goles de los 8 que lleva en primera división y es con el técnico que más ha jugado en primera división. Minutos, partidos, es decir, me gustan los datos porque dejan un poco de lado la interpretación o las suposiciones. Los datos son fríos y son duros. Y Abdón, como está ahora, merece jugar porque está con la flecha para arriba, todo lo que toca lo manda adentro y está mereciendo jugar. Y ya también dije ayer, yo veo todos los entramientos, yo veo todo, analizo todo, evidentemente el rival, los momentos de los jugadores y esta es una plantilla de 23 jugadores, más aparte dos o tres chicos del filial y con eso tendremos que pelear como hoy. Y hoy el nombre posiblemente sea el de Antonio Sánchez, menuda carrera, desde quedar prácticamente descartado por usted que dijo que no contaba con él junto con Grenier y hoy ha sido su primera titularidad. Entonces, pero te voy a aclarar por segunda ocasión, aunque estamos al aire, qué bueno, yo no le dije eso, a Grenier le dije no cuento contigo, te puedes ir. A Antonio le dije vas a tener menos minutos, no le dije que se fuera, traje tres volantes a Samu, a Omar y a Sergi Darder. Le dije, ¿te quieres quedar? Perfecto, pero vas a tener más complicado jugar. Te lo puede decir él, no le dije que se fuera a Grenier, sí le dije que no contaba con él. Entonces, retomando, a partir de ahí se relajó, yo le sugerí o le dije que se quitara el 10 de la espalda, que era demasiada carga para un jugador que es local, evidentemente, pero que y está, a partir de ahí estupendo, tú no sabes lo bien que entrena, lo bien que hace las cosas y he sido, y lo digo públicamente, quizá injusto con él, injusto con él, porque él merecía jugar más minutos de los que ha jugado, pero bueno, partidos como hoy le dan la razón a él y ojalá y me siga yo equivocando y el chico siga jugando bien. Vamos allá atrás. Hola, Buenas noches, Mireia Ruiz de Cataluña Radio. Has dicho que los cambios se has hecho en el 11, el hecho de salir con dos puntas será para dar descanso a los jugadores, piernas frescas, partidos catácticos, tres días. Te quería preguntar también cuánto ha tenido que ver el hecho que el otro día el Barça jugara contra el Celta con cinco defensas, con dos puntas y que fuera el partido que más sufriera. ¿Viste ese partido? Tuvo que ver, claro que ver y el de Getafe también. Buenas noches. El de Getafe fue un 5-3-2, ¿te acuerdas? Y yo dije en la previa que me había fijado mucho en esos dos partidos y que intentaría, no sé si copiarles o no, pero sí aprovechar que los dos equipos le juegan con línea de cinco, que nosotros jugamos habitualmente con línea de cinco o siempre con línea de cinco y sí busqué paralelismos, por supuesto, por supuesto. Sí, muy atrás. Hola, míster, Marta Ramón en directo en RACU. Quisiera focalizarme un poco en todo lo que ha sucedido alrededor de ese penalti que al final no ha sido. ¿Qué le ha pasado por la cabeza? ¿Cómo ha visto esta jugada? ¿Y cómo entiende que podría haber cambiado el partido? ¿Marta dijiste? Sí. Perdón, Marta, buenas noches. ¿Sabes qué hice? Lo primero miré a la pantallota esa nueva que estábamos estrenando y vi la reacción de los míos y de ellos tal y dije no es penalti, no es penalti. Estaba lejos y no veo bien pero estaba muy claro que el chico no había sido arrollado, no lo habían pisado, no ha sido fragrante como el de Girona hace varios días. Pero es verdad que ahora con unos colegas tuyos aquí fuera, Copete va al piso, el chico lamenta y hay una especie de contacto, sí que hay un contacto, que el chico lamentablemente o afortunadamente no sé cómo, ya se va tirando. Entonces, yo creo que el árbitro interpreta que no es suficiente para derribarlo y como decían el año pasado los árbitros que ya no iban a pitar penaltitos. Pero yo no sé, es muy difícil ser árbitro y encima fue al VAR. Entonces, yo creo que el VAR le avisa oye, ven, no está tan claro, tú decide y él lo ve, lo ve y decide no pitarlo. Había que ver, ¿no? El chico decía que había contacto y efectivamente el pie de él va al piso y hay un mini contacto si lo puedes ver. No creo que, y hubiera que cambiar el partido seguro, yo creo que seguro, yo creo que hubiera sido, había mucho tiempo, hubiera cambiado el resultado, el partido no sé para el resultado seguro, pero son de esas cosas que yo como digo, en la semana no he entrado conmigo ni el árbitro ni la suerte. Entonces, a partir de ahí todo lo que yo pueda manejar lo intento. Si el árbitro viene y hace su trabajo y la suerte aparece o desaparece la buena fortuna o mala fortuna, ahí ya no puedo entrar. Vamos aquí. Hola, míster, buenas noches. David Ibáñez de Mediaset. Hola, David. Hemos visto quejándose mucho al cuarto árbitro viéndolo con intenciones. No, mientes. Al árbitro. No, mucho no. Fueron un minuto nada más. Bueno, yo le he visto ahí hablando mucho con el cuarto árbitro. Pero no quejándome, hablando mucho. Y a Xavi también, hablando. No me fijé en Xavi. Lo mío fue... Le digo que usted vio tarjeta amarilla, ¿no? Yo vi tarjeta amarilla. Y Xavi no. Entonces, si ve ahí un rasero diferente con un entrenador de la ciudad. No, 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 no. ¿Qué me estás insinuando? Que soy un mindundi, ya tienes razón. No, no, yo no he ganado nada. Tienes toda la razón. No, a ver, yo no vi, ahí le doy la razón al árbitro, yo veo que sale el balón, sale el balón, y me quedo con el árbitro a ver su reacción, y veo que señala, y empieza a decirle a un jugador, y yo le digo, no veo el, no amenaces, ¿por qué amenazas? Y me dice, amarilla para usted, mi mister. Y entonces, ah, caray, pues sí, amarilla, pues sí, bien ganada, porque dice que estaba fuera de la área técnica, está bien. Yo me la como la amarilla y le dije, ahora tiene razón, fue amarilla, me salí y tal, y te reclamé. No me gusta cuando amenazan, lo sabes, no me gusta nada, porque nos ponen nerviosos todos. Se ve todo de buen talante, y ya está. Y ¿sabes qué me dijo? Y ahí yo no vi, que mi jugador, el balón que sale, lo mete detrás de un fotógrafo, no sé qué, y le dice, déjala ahí, y eso molesta al árbitro, y le dice, no hagas ese tipo de trampas, y es cuando yo interpreto que está amenazándolo, a la siguiente, y yo le digo, no amenaces, pues amarilla por hablar, ya está bien ganada la amarilla, sí. Vamos allá atrás con Luis Ángel. Sí, hola, mister, Luis Ángel Tribes, en directo para el partidazo de Cope, quería preguntarle por cómo están Pablo Mafeo y Gio, sobre todo Mafeo, que se ha ido bastante tocado. Perdón, Gio solo tiene calambres, no pasa nada, fatiga, hace tiempo que no ha iniciado un partido, y yo creo que lo de Mafeo es más importante, yo creo que es una lesión muscular, no sabría decir, de qué nivel, de qué grado, pero me parece que es una lesión muscular que le va a dejar fuera un tiempo. Vamos con Juanmi. Vamos, que es muy tarde. Nosotros queremos quedarnos aquí todo el día. Mister, ¿qué tal? Juanmi del Sánchez, Diario Marca. El equipo necesitaba esto, este chute de motivación porque no lo estaba pasando bien, hoy se ha visto una actitud muy diferente, no sé si está de acuerdo, al resto de partidos. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, yo decía en la previa, no, no, ya no pregúntes, agarra el micro, ya no, ya cortamos, esto, no hay que irse a dormir, hijo de mi vida, tengo la nieta ahí esperando, ya no, esto, necesitaba eso, el equipo, sí, ese envión anímico, pero contra el Barça es muy fácil, lo decía ayer, no necesitas, sí, ajustas algunas cosas, y recuerdas, de dónde veníamos con una hermanita adentro, y jugando mal al fútbol, aquí cumplirá el mal al fútbol, yo creo que Vigo y Bilbao, medio dimos la cara, jugamos bien con Granada y perdimos, jugamos bien en Canarias y empatamos, y ese es el fútbol, a veces no mereces más de lo que tienes, y si tenemos seis puntos en siete partidos, será porque no merecimos más. Es cierto que Morichis ha dos penaltis, pero también es cierto que me dio un gol de tres puntos, entonces, buenas noches, gracias. Gracias. Lo siento, pero...